Si nací para verte, hay vivos para callar En este mundo de mierda que nunca quise aceptar Primo no oye para mí, soy de mucho más allá Colega ya lo viví, sé bienvenido a la casa ya Rezo a los coleguitas, se fueron antes que yo Nada creo en absoluto, solo otro día asustó Matándome llega al sitio y tú no dabas punto Hoy durito lo replico, si te duele el oído ya lo siento El problema es tuyo, soy astuto como un lince lento Como un caracol, me extingo haciendo las paces Me arrastro y un par de cuernos No sobran las ocasiones, cada minuto el momento El estudio a mis renglones, otra victoria, otro cuento Cuenta más y yo lo hago entre un millón de talentos Escritos ya son historias rapeadas de lo cierto Con esta flow a que fluyen palabras grabas al viento Te exportas cuerpos, yo siempre estoy de viaje y es interno Tengo el corazón firme y tieso Pa' ti que ríes estos versos Besos incondicionales pa' mierdosos como yo Que me enseñaron el culo preguntando como lo hago Bro, cabrón, puto como yo Ayer pasé de tu mano y yo Adelantando al futuro Amores y franciscanos Sabor dulce y toque amargo No estuve tan bien a solas Nunca tan acompañado Diciéndote tantas cosas Diciéndote algo Soy el dueño de mi mundo Me rindo y otro recuerdo Otro poema de mierda Otro esclavo de la vida Que le jodan hasta esperar Mi teatro, mi movida Pecando todos los días Y tu razón no es la mía Pa' besa hasta decir basta Disgustito y me la suda Seco porque me mojan Ya vuelves y me la pela Les caga la puta muerte Fue la última salida Ayer me dijo tranquilo Los tuyos en que te arruina Tengo lo justo y tu amigo Es mi perfecta justicia Que vaya siempre contigo Nadie eligió la vida Es el pan de cada día Y ni una puta verdad Son millones de mentiras Si caminas una mira La esquina fechina Mierda paga mierda Aquí la réplica La súplica La reflexión del día Siempre y de otra manera Básicamente la misma No lo quiero para mí No lo doy en pista Artistas de la ruina Listos pa' revista Artistas de la vida Listas y llamadas Se les espera hasta que cuelgas Si te vas Ascontas En verdad Duras gratas Dime que no volverás Que otras tienes preparadas Carne de mierda Que pudre el cenizas Que vuelan llamas Siempre en primera persona Cine y un plano Secuencia Este salido del plano Para contemplar la escena Si nací para verte Hoy vivo para engañar En este mundo de mierda Que nunca quise aceptar Primo noye para mí Soy de mucho más allá Colega ya lo viví Sed bienvenido a la casa Rezo a los coleguitas Se fueron antes que yo Nada creo en absoluto Solo otro día Eso es todo Matándome llega al sitio Y tú no dabas un duro Hoy durito lo replico Y si te duele el oído Ya lo siento El problema es tuyo Soy astuto Como un lince lento Como un caracol Me extingo haciendo las paces Más rastro Y un par de cuernos No sobran las ocasiones Cada minuto El momento Soy el dueño De mi mundo Me rindo y otro recuerdo Otro poema de mierda Otro esclavo de la vida Que le jodan A esta escena Mi teatro Mi movida Pecando todos los días Y tu razón no es la mía Faves hasta decir Basta de injustito Y me la suda Seco porque me mojan Te vuelves y me la pela Al escapar La puta muerte Fue la última salida Ayer me dijo Tranquilo Lo estoy ya Secreta ruina Tengo lo justo Amigo Es mi perfecta justicia Que vaya siempre contigo Nadie eligió la vida Es el mal de cada día Y ni una puta verdad Son millones de mentiras Si caminas una mina La esquina feitina Mierda Paga mierda Aquí la réplica La súplica La reflexión del día Siempre y de otra manera Básicamente la misma No lo quiero para mí No lo doy en misda